Música Ahora quiero hablar de nueve maneras distintas que uno puede conseguir estatus legal. Ahora, esta discusión honestamente va a ser breve, va a ser básico. Normalmente yo puedo hablar media hora solo de cada uno. Entonces la idea de esto es para explicar, hay algunas maneras para darte cierta información de cada uno y si uno cualifica ahí puede investigar si uno puede decir que tiene beneficio o no. El primero es la familia. Ahora, cuando digo la familia, tiene que haber alguien que es un ciudadano por eso es legal y aplica para otro. 60% de los inmigrantes de los Estados Unidos vienen de esta manera. Por ejemplo, yo soy ciudadano, me caso con alguien de Chile, yo soy chileno de mi país. Yo la quiero traer, la conocí en China en vacaciones, la quiero traer aquí. Bueno, yo puedo aplicar para un visa de novios y ahí le dan permiso para entrar a los Estados Unidos y nos casamos. O me puedo casar y después puedo aplicar y pedirlo para que ella llegue aquí. Entonces hay dos partes. La primera es la aplicación. Para aplicar, tiene que haber alguien que es padre, esposo o niño mayor de 21 que es ciudadano para aplicar. La segunda parte, si es lo que se llama un ciudadano americano, pero también tiene que ser un... No sé si me salió la palabra, pero tiene que ser familia inmediata. ¿Qué es familia inmediata? Padre, esposo o niño. Si es mi hermano, va a tener que esperar para un visa. No es inmediato. Entonces, hay cuatro grupos diferentes que uno tiene. Uno puede aplicar, pero la primera parte de la aplicación va a demostrar esa relación. El momento en que ese está aprobado, si no es una familia inmediata, va a tener que esperar hasta que la visa está cubriendo. Por ejemplo, un hermano aplicando por alguien en México va a tener que esperar mínimo 10 años. Si un mexicano, ciudadano, está aplicando para su esposa, el momento en que la relación está aprobada es inmediata. No tiene que esperar. Esta es la diferencia. Si es familia inmediata, inmediatamente que está aprobada, recibe. Si no es, tiene que esperar. Y hay orden de preferencia. En este punto solo dan como 500.000 visas por año. Y hay un orden. Hijos o hijas adultos solteros reciben primero. Número dos es esposos o niñas mera de 21 del precedente legal. El próximo grupo son hijos o hijas adultos solteros del precedente permanente. El próximo es hijos o hijas adultos de ciudadanos americanos. Y el último son hermanos de ciudadanos americanos. Si uno es un decente legal, no puede aplicar.